Música Nuestra empresa familiar se llamaba y se llama Fabas La Estela pero con mi erupción hace unos años pues hemos hecho una segunda marca que sería mi proyecto personal dentro de Fabas La Estela que es Flor Galana Lo que hacemos bajo esa marca es nuevos productos como pueden ser los preparados para Fabada en una sola cajita pues aunamos tanto las fabas como el componente cárnico necesario para hacer una tradicional fava asturiana Como mujer en el medio rural el principal problema que me encuentro es la conciliación familiar El agricultor, el medio rural, la vida en el campo hoy está muy alejada de todas esas etiquetas que están muy ancladas en el pasado y que no son fieles a la realidad actual Si se toma la decisión de partir de cero, de emprender en el medio rural que creo que está repleto de oportunidades aunque tenga muchas carencias y haya mucho que mejorar las oportunidades están ahí y son reales Lo primero que diría es que se formen Nosotras innovamos en el medio rural Lo primero que diría es que se transforme en el medio rural Home is with you wherever that may be ¡Gracias!